Los chicos van a cantar una canción que fue a pedido de ellos. Este tema fue como votado. Con ellos, es una canción que ellos prepararon. Es un colegio cristiano. Entonces esta canción nosotros la preparamos para Parcual. Y cuando les digo, bueno, vamos a cantar una canción que ustedes se sientan seguros porque es una de las dos juntos. Los chicos es el debut hoy de 12 chicos que encontraron, 12 niños. Es el primer día que llamaron a cantar junto a público. Y ellos eligieron esta canción, 10.000 razones. Es una canción que dice que nosotros nos dicen alabar a Dios. Que pase lo que pase, en cualquier circunstancia en que estemos, que estemos, no haremos de alabarlo hoy y agradecerlo por las 10.000 razones de todo. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré tu nombre a la pared. Sal, el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. alabaré en el anochecer. Que todo lo que es, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. Gracias.